Bueno, buenas tardes, chicos. Y tengo el gran privilegio de servir como pastor de la Iglesia Broadway, que es de la Denominación Metodista Unida, en Orlando. Claro, Orlando, Florida, que es una zona bien republicana, ¿no? Y en cuanto a mi nombre, Drag, pues estoy trabajando en ello. Si tienes alguna idea en cuanto a qué podría ser mi nombre, Drag, ya está. Después del culto, me compartes tu idea. Tengo una idea ahí en mi mente, que está ahí dando vueltas en mi mente. Pero no pienso compartir ese nombre con vosotros. Y necesito aquí dar las gracias a Amanda. Amanda Rose. Muchas gracias, Amanda, por haberme puesto el maquillaje. Voy intentando reírme. Intento, intento, ¿no? Intento grabar con seriedad, pero vamos, madre mía. Sale un pastor, ¿no? Con maquillaje de dama. Bueno. Porque vosotros, de verdad, no queréis verme. Vosotros no teníais ganas de ver mi cara si yo me habría puesto el maquillaje. Así que juntos, la palabra juntos es la palabra clave. Porque yo no podría ser la persona que soy hoy. Voy a encender esta luz un segundito. Sí, así mejor. Yo no podría ser la persona que soy hoy sin el apoyo de la comunidad. Sin estar todos juntos. Yo no podría ser un pastor orgulloso y... ¿Verdad? Bueno, habéis oído la palabra en inglés. Es la misma palabra en español. Y no puedo repetir la palabra por aquí. Por cuestión de... Por cuestiones de censura. Yo no podría entonces ser un pastor orgulloso. De una iglesia metodista unida. Y por cierto, la iglesia metodista unida está podrida. Ni es posible hablar de esa iglesia como tal. Es una sinagoga de tú sabes quién. No es una iglesia de Dios. En Orlando, en Florida, en el sur. Y por supuesto, yo vivo en Orlando. Yo vivo en Florida, en el sur. Sin buenos amigos, buenos compañeros. Yo no podría ser la persona que hoy soy. Y todo este trabajo de inclusión. Y por supuesto, Pastor Andy me ha ayudado mucho en este camino de la inclusión. Así que me estáis viendo hoy sin máscara. Yo creo que tiene bastante maquillaje puesto. Yo diría que sí tiene una máscara puesta, ¿no? Y dice, no, hoy me presento a la de vosotros sin máscara. Me estáis viendo tal y como soy. No. No te están viendo tal y como eres. Te has puesto bueno mando. Te he puesto un montón de maquillaje. Es falso. Eres un varón. Dios te ha dado tu ARN. Dios te ha dado tus cromosomas. Sé lo que Dios te creó. Sé lo que Dios te hizo. ¿Verdad? Dios te hizo en el vientre de tu madre. Sé lo que eres. No pongas una máscara. No luches contra tu verdadera identidad. A man who loves to preach about Jesus. Ahora, esta parte me pone mal de la barriga, ¿no? A mí me encanta predicar acerca de Jesús. La pregunta que siempre hago cuando escucho a estos predicadores es, ¿De qué Jesús me estás hablando? ¿De qué Jesús? Del Jesús de Mateo 19, versículos 4 al 6, que dice, ¿No habéis leído que en el principio varón y hembra los hizo? ¿No has leído de Deuteronomio 22.5? Que el Señor dice que si un hombre se viste de mujer, abominaciones y viceversa, por cierto. Este Jesús que defiende la palabra de su padre, que obedece la palabra de su padre, que predica la palabra de su padre, ¿Me estás predicando a este Jesús? Este Jesús que me dice a mí, si tú no guardas mis mandamientos, no me amas. ¿Eh? ¿De qué Jesús está hablando? Es como los hijalitas cuando adoraron al becerro de Oro, Oro, perdón, Oro, no, Oro, Oro, y llamaron al becerro Elohim, pero ese becerro no era Elohim. O sea, pueden crear una nueva deidad, pueden llamar a esta nueva deidad Jesús, pero no es Jesús. Es falso. Y Dios está irado, ¿no? Entonces este hombre no predica a Jesús. Él predica a un Jesús de su propia imaginación, un Jesús blandengue, un Jesús descafeinado, un Jesús cito de peluche. No es el Cristo de la Santa Escritura, que según Apocalipsis lidera los ejércitos del cielo, una espada sale de su boca para devorar, destruir a sus enemigos. Él pisa el lagar de la ira de Dios. Él grita, santo, santo, santo. Sí es salvador, pero también es juez. Y ahora en nuestra cultura, ¿no? Nuestra generación de cristal, ahora Jesús es, en efecto, una muñeca de Barbie. Este hombre sí predica a Jesús, pero como dice Pablo en 2 Corintios, que, por cierto, en este sermón del hombre, predica a 2 Corintios, bueno, predica. No predica. El mensaje es humanismo puro y duro. En 2 Corintios, Pablo advierte ya en el primer siglo acerca de aquellos que estaban anunciando a otro Jesús. Francis Schaeffer, antes de morir, nos dijo que cuando alguien hoy predica acerca de Jesús, no es suficiente con que el predicador te nombre a Jesús en el púlpito. Tú tienes que averiguar para conocer bien quién es este Jesús que está siendo proclamado. ¿Es el Jesús de la palabra o es el Jesús de la fantasía de una mente entenebrecida? Entonces, sí, él dice que anuncia a Jesús, pero ciertamente no anuncia al Jesús de la Biblia. Porque si el Jesús de la Biblia estuviera en esa iglesia, sacaría su látigo de nuevo. Yo soy abiertamente un y acabo de compartir con vosotros esta parte de mi vida que no había revelado públicamente antes. Es decir, que soy, además de ser mmm, soy drag. Entonces, hoy os he compartido desde mi corazón que soy verdaderamente una persona mmm, pero también soy drag. Por eso me he puesto hoy en maquillaje, para que vosotros me veáis tal y como soy. Y por tanto, hoy he predicado acerca de Jesús y os he revelado tal y como soy, sin máscaras. Porque quiero ser quien soy yo, sin máscaras. Y básicamente, la ética progresista se resume en la frase, realízate a ti mismo. Realízate a ti mismo. Pero la Santa Escritura nos enseña, niégate, niégate a ti mismo. Si alguno quisiera venir al poste de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo. Lucas capítulo 14. Fuertes palabras del Señor Jesús. ¿Verdad? El verdadero Jesús dice eso, ¿no? Jesús no te dice, realízate a ti mismo. Hasta hoy. La única forma, hermanos, de ser, salvos, es por medio de la fe en Jesucristo. Pero fe en el verdadero Jesucristo, en el Hijo de Dios, en el Santo Hijo de Dios, que murió en la cruz por nuestros pecados. Encima, resucitó el tercer día para darnos la vida eterna, y él regresará en gran gloria, para salvar a su pueblo, su pueblo arrepentido, y condenar a sus enemigos. Este varón a quien habéis visto, no es un siervo de Jesucristo, es un falso pastor, falso ministro, y no debemos congregarnos en iglesias como las de él, porque no son, en efecto, iglesias bíblicas. Debemos confiar en todo corazón en Jesús y buscar iglesias de sana doctrina, iglesias temerosas de Dios, iglesias que de verdad proclamen la santa palabra de Dios. Así que, hermanos, estamos viendo cada vez más estas supuestas confesiones, estas salidas del armario en la propia iglesia, pero lo que tenemos que tener presente es que estas iglesias no son, no son dignas de dicho nombre. Y como podéis ver aquí en la portada, ¿no?, de la iglesia, God is love, God is love, God is love, ya, pero love es santo, love es puro, love no se goza de la injusticia, pero su amor es un amor hollywoodiense, de Disney, un amor satánico. Abrazos, bendiciones, soli de gloria. Amén.